Ya no es novedad, pero Guanajuato vivió el martes otra violenta jornada. En la madrugada, cuatro jóvenes con los ojos vendados, las manos atadas y sus cuerpos colocados en cruz, fueron descubiertos tirados en el camino a la comunidad Amexe en Apaseo el Grande. En León continuó la ola con la ejecución de un joven pocos minutos antes de la medianoche de lunes. En Irapuato, un custodio del penal fue asesinado en la puerta de su casa cuando salía para ir a trabajar. Tres mujeres fallecieron también asesinadas en Celaya, Moroleón y Abasolo. Uno de los crímenes ocurrió en la autopista Querétaro-Celaya cuando de un auto bajó un hombre que balaseó a la víctima. Otra mujer fue tiroteada cuando estaba en una papelería en el centro de Moroleón. La otra apareció en la colonia Ojodea-Güenabasolo, murió torturada. Por la noche, la sangrienta jornada concluyó con cuatro ejecuciones reportadas en Salvatierra. Tres víctimas murieron en San Miguel, la otra en la comunidad La Esquina.